Un total de 110 elementos de la Cruz Roja Mexicana en Tlaxcala atendieron 509 emergencias durante el operativo Guadalupe Reyes, informó el coordinador estatal del área de socorros, Gustavo Hernández. Nosotros nos añadimos a los operativos de Guadalupe Reyes con la Secretaría de Seguridad, con Protección Civil y todas las instituciones de emergencia. Nuestros números se mantuvieron más o menos de acuerdo al año pasado, tuvimos un total de 509 emergencias atendidas en todas las delegaciones de Cruz Roja en el estado, de las siete delegaciones y de las dos bases. Refirió que 290 servicios fueron relacionados con choques vehiculares, atropellamientos e impactos de motocicletas, mientras que el resto se enfocó en la atención de pacientes clínicos. Gustavo Hernández enfatizó que la Cruz Roja Mexicana en Tlaxcala continuará brindando atención a través del número de emergencia 911. La Cruz Roja Mexicana en su área de socorros está dispuesta las 24 horas del día, inclusive tenemos un camión de rescate ya para situaciones más específicas, más complejas, pero bueno, las ambulancias que tenemos en las delegaciones están disponibles para las emergencias si es que se necesitan. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.